¡Muy bueno a todos! Volvemos otra vez en un capítulo más de Legend of Zelda ¡Bread to the Wild! ¡Bread of the Wild! Yo siempre digo tú, pero bueno. Y hoy os traemos a Link, con su traje de Locarnia of Time Y, Epona, que se consigue con el amiibo de Link de Mavro, ¿no? Si no me confundo. ¿Qué sé? ¿Cómo hemos empezado a meter amiibo? Yo ya no me acuerdo qué amiibo. Creo que sí. El Link de Mavro, porque no tiene sentido. Porque el de Locarnia no lo tiene. Vamos a meter amiibo todos los amigos que teniamos. Empecé a darle cosas por todas. Y te toca este y ahora vamos a registrar a Epona. Hace menos caso. Que ahora te lo autodetecta, ¿sabes? De hecho creo que no teniamos ni un caballo todavía. ¿Para que más teniendo Epona? Si, venga. Coño, por registrar el caballo. Nuevo. No te quiere nada. Si, que si. Si. La llego legendaria. Ya me pone... Hombre, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Que para eso he cogido aquí... ¡Eh! ¡Eh! Ha salido por la cara el asiento. Y ahora me enseñé en tutorial de Silva. Y ahora, para que veáis... ...porque es la yegua legendaria. Eh. Bueno. O sea, es un caballo. Para que veáis las estadísticas. Que tiene fuerza a tope, velocidad a tope y resistencia a tope. Y de carácter docil. Y la afinidad se vaya... ... aumentando según... ... vaya caminando con ella. No, no quiero nada más. Y, pues si os habéis dado cuenta, en este tiempo que no hemos estado por aquí, ¿no? Si hay que ir de camino... ...me quieren la... ...la... ...la... ...la Epona. Y desde el último vídeo, pues hemos aumentado los corazones. Porque hemos estado farmando templos. Porque, no sé, me parece bastante aburrido... ...que veáis como... ...estamos medio... ...medio vídeo buscando un templo que está a tomas por culo. Entonces lo hemos hecho fuera de cámara. Y hemos conseguido 13. ¿Por qué 13? Porque con 13... ...se consigue la espada maestra. Se puede... ... conseguir. La legendaria espada de la estructura del mal. La maestra, la maestra. Es la buena. Aquí dicen... ...legendaria espada de la estructura del mal. Solamente un NPC que yo me da sin recuerde... ...que diga espada maestra. ¿Para qué no me voy a decirlo para no hacer spoiler? Spoiler. Y ahora vamos por él, realmente. Spoiler. Yo estoy entillazando pistas. Pista. Vamos, bichita. Y... Ah no, sí, también es verdad. Vamos a Kakariko. Porque... ...hemos farmeado más fragmentos de meteorito. Que básicamente... ...lo que jode. Para mejorar... ...la túnica de héroe del tiempo. Esto no es un celda sin héroe del tiempo. Con su traje. Héroe del tiempo. Que son... ...fragmentos de meteorito. Un fragmento... ...que creo que tengo 5. Malarrima. Y... ...y... ...a ambas. Creo que... ...me pediría... ¡A ambas! Algo así. Sí, ambas. Hemos estado aquí esperando... ...a que caiera meteorito. Y no caían. Ándale. Uy. Uy. Tranquila, tranquila. Aquí no ha pasado nada. Y después te abandonaré por ahí. Esto es lo más que sirve... ...ahora un poquito. Corre, corre. No quiere correr. Buena yegua. En verdad los caballos del juego están bien. Corren bastante. Porque te llevan bastante... ...rápido de un lado a otro. Lo que pasa es que como el juego es tan vertical... ...sabes, está todo el día escalando y esas cosas... ...porque como que se queda un poco como fuera el caballo, ¿sabes? Por ahí... ...no convence... ...del todo. Aunque sí que es verdad que me encanta... ...epona. Es súper bonita. ¿No corre? No quiere correr. Está dentro del pueblo, mejor por eso no quiere correr. Es como está ahí afuera ya. Esto dice que te veas pueblo. No quiere. Gracias. Venga. Ahora saldrá el... ...el rupinejo. Creo que no. Creo que es por de noche. Cuando nace. Cuando nace. Cuando nace. Eh, mira ya. Esto ya no es pueblo. Venga. Señorita. Señorita. Oh, mmm. Qué refuerzo, claro. He venido para eso. Ay, mira. Ay. Guarda del tiempo. Creo que sí. Un besado, un besado. Bueno, ahora nos da... ...soplío. Esto cada vez que mejora la armadura... ...es más... ...más... ...más vasto. En plan... ...primero un besito, después te abrazas, después... ...así todo el rato. Sí, a refuerzar, a refuerzar. Que tenemos más ropa. Que tenemos más ropa porque hemos cogido... ...el gorro te dice ahora interrogaciones, ¿no? ¿Dónde fuera? Sí, creo que sí. Porque necesito más... ...más alas. Más alas. Porque eso, los gorros... ...la nueva vestimenta que hemos cogido en plan... ...en los santuarios... ...que hemos estado ahí. Mira aquí lo pone. ¿Dónde están los gorros? Aquí. Los interrogaciones. Y esto también lo hemos cogido por ahí. ¡Mmm! 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 Bueno, ya que estamos aquí en Kakariko... ...que también hemos farmeado dinero. Bueno, realmente casi no hemos farmeado dinero. Entre una cosa y otra. Entre vender tonterías y cosas de... ...y también hacer un... ...en el... ...el... ...minijuego del cofre. Y mira, ya van a dar una época tan rápido. Y ya no hace falta. Mira mira, 900... 9000 que diga. Rupias. Vamos a comprar el traje de... ...de sigilo. El sigiloso. ¡Yuhuu! Este es los trajes. Ahí. Aquí. No, un poquito más para aquí. No, de aquí. No, de aquí. Los caballos realmente no se usan en el juego. ¡Oh! No! Ojo de la cara. ¡Es verdad! En verdad, en plaz de tío. Por qué valen tan caro. Si después no se usan realmente. Pero en verdad es que no el sigilo mola en el juego Te sirve, me entero que vale bastante ¿Y esto? Esto es gratis, en verdad 90 rupias, para 500 rupias que me ha pedido antes por un gorro Que no es un gorro, es un palillo que te pone en el pelo, en verdad Pero bueno Y un pañuelito O se lo roba a una gallina O rompe esto Bueno, creo que ya no tenemos que hacer más nada, ¿no? Ya del tirón Ah, pues conseguir la espada de tu torre del mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, mira, la espada Ahí Ahí adentro Y nosotros tenemos que venir aquí y seguir el caminito ¡Oh, mierda! Creo que no tengo huecos en la alforja Para la antorcha Sí, tiene un arma Pequilla Hemos recogido, en verdad, pocas nueces de estas semillas Dentro de lo que cabe No jalían Son 900, tienen que salir siempre Yo me partí en el juego con 87, 88 nomás Y no he encontrado más Sí, en verdad, no, que no llega a 100 Yo no he llegado, yo no he llegado a 90 Por todo el 4 no he llegado a 90 Y es por... El camino es, eh ¡Vamos! El camino... Vale, ya le... Mira el mapa, no mira el escenario Estaba mirando el camino en el juego Mira el mapa Tienes que usar la tabla Shaken No, que después me la quitan Y... Es una tabla con cientos de miles de años Y le jabutas acá esta batería ¡Eso sí que es buena! ¿Por qué batería gotita? ¿Qué batería gotita? Eso porque usa magia Tiene magia infinita Depende La de la tabla infinita Son como las baterías de los guardianes, ¿no? Eh, como se cae en el letargo La tabla no, la tabla siempre funciona Ya La tabla es buena La tabla está en modo reposo ¿Cómo es reposo? Le dura... Le dura hace 10.000 años Oye, pues que es buena Spoiler, spoiler No, sí, eso ya lo ha dicho En principio del juego Es guay, ya digo, ponlo todo el rato Que después dice la gente Que no, que no ponemos spoiler Eh, puff ¿Qué arma te odias? Hombre, como diario, diario ¿Para tirar? Ahí está Quizá, ¿no? Sí Vale Para la antorcha Sí, sí Los bosques perdidos Ahí está la antorcha Aquí hay antorcha todavía Vamos De... Tengo que seguir la dirección de... Del juego Del aire, realmente, ¿no? Del fuego valirio Sin valirio Entonces no es fuego valirio Muere Ya hizo un zorro No, ya no Ya es carne Ya es carne Se hizo comidita Vamos para allá Ya No, ese... No... Tira para allá ¿No? Es que está mirando a ver si había más... Ah, ya está el fuego Sigue, sigue Porque no hay más fuego por medio, ¿verdad? No, no, sigue, sigue Y ya por ahí la antorcha Con los dos No 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 Me diré la antorcha Madre mía Eh... Ah, no puedo ponerme... Nada Antorcha y seguimos el viento El viento es para acá Seguida para acá Porque si no sigue el viento te pierdes y sale al principio Y sigue todo el rato Seguimos recto Es un coñacillo porque tú te mueves y también ya ha cambiado el viento, ¿verdad? Sí Creo que... Sí, sí, sí Vale Yo estoy con el otro rayo del árbol Seguimos para acá Un poquito a poco Bueno, tiene la boca Qué árbol más bonito Vámonos por aquí Los malditos árboles, no Los malditos animales no se pierden Hacen trampa Seguimos recto Ahora tenemos que girar un poquito para acá, ¿no? Sí Sí, para acá Para acá Yo correría y le pegaba con la antorcha que entendía Lo que pasa es que... Igual... Oh, un santuario Nada, nada Santuario fuera Aquí hemos venido por la espada de la estructura del mal Que hemos venido para todo Oh Primera espada de la estructura del mal Luego... Lo que quieras Bueno, luego lo vamos a por los... A por los... A por las... ¿Cómo se llaman las amazonas estas? Negras Gerudo Eso No son negras, son marrones A ver, son negras A ver, los afroamericanos tampoco son negros Son marroncitos No, pero es en plan más... Son más como los negritos de América Como los indios En plan, que tiene la... Tiene más marron... Son más negritos como... Como Will Smith, que es marroncito tirando para blanco ¿Verdad? Ya, ya Will Smith, más anteclarito Pase negro Ya hay resto Es que un pasillo Vale Me he corrido y... Creo que... Creo que ya da igual Ya da igual Fuera No te necesito en torcha Oh Oh, quítate... Vamos a ponerlo para un bonito Ahí, ahí No, aquí Ahí está Vengo así un desarmado Cisna Tenemos que ir planteando en coger ya mismo el escudo Ahora Como después No sé, yo del tirón, aquí Vamos a dejar terminar ni que escudo decir El escudo de verdad El de verdad, dice Mira, mira, mira que se ve ahí Que salta el copyright Que salta el copyright No, yo lo canto muy mal A mí no salta el copyright, por suerte Esta ventaja de canta mal ¿Está el cual? A mí está ya el colega gordo Oh Link Debes ocuparte del resto Contamos contigo No te rindas Me había dormilado Ah, eres tú Veo que al fin has venido He estado aguardando tu regreso Durante cien largos años Si te digo la verdad Empezaba a darme por vencido No obstante No obstante No parece que recuerdes quién soy No soy más que un viejo árbol Encargado de velar por y dure Desde tiempos inmemoriales Suelen llamarme El gran árbol Esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad Se trata de la espada destructora del mal Y solo el elegido Podrá blandirla para confrontar el cataclismo Hace cien años Fuiste tú mismo el encargado de blandir dicha espada Mas no te confíes La espada pondrá a prueba A todo aquel que trate de sacarla del pedestal En tu condición actual Soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ello o no Si decidieras probar suerte Sin disponer de toda la fuerza necesaria Sin duda alguna No vivirías para contar Sé prudente, joven Por qué estoy preparado No tienes que hacer No sé Creo que es tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Dejalo pulsado Dejalo pulsado Puedes pulsando Y le he pulsado y no pasa nada Dejalo pulsado Le doy una vez Dejalo pulsado Dejalo pulsado Y como una vez ya valdría ¡Por los pelos del culo! Aguarda Hasta el día en que tu amo te reclame Sé paciente Como tú dices Es posible que el largo letarra Borre todos sus recuerdos Pero estoy segura De que un día volverá Para empuñarte una vez más Sacerdotisa de Hyrule ¿Cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra Me ha mostrado el camino a seguir Todavía hay esperanza Esta vez no voy a fallar Vuestro valor es admirable Sacerdotisa Gran árbol de Eko Cuando el elegido Llegue a este lugar ¿Podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya Si vuestro mensaje Es tan importante No deberíais ser vos Quien se lo transmita Si Si Los fenóίναι Enrique Si Si No deberíais ser Buscined Enrique Si Si Gracias. Gracias. Ojalá algún día podamos volver a admirar su bella sonrisa. ¡Espada maestra! ¡Legendaria espada destructora del mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tenemos nuestra queridísima espada maestra! ¡Hasta la próxima! Pues épico el vídeo Con la ropa, con la ropa nomás Ya está, ¿y qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Vale, ya está Ya tenemos otra vez equipado todas las cosas Y vamos a saquear ¿Dónde está nuestro colega? De las maracas ¿Colega de las maracas? ¡Cáscaras! ¡Yo a ti te conozco! Claro que sí Una arma ¿Qué demonios? Cinco semillas por la arma No está mal Que siempre hace falta arma Nunca hay suficientes armas Sí, más armas ¿Cuántas armas me piden? Ocho Y arco Vamos a jugar Y ya está Y ya está Estaremos bien En verdad el escudo Es que los escudos realmente no se gastan Me he dejado el rollo Cuando coja el El escudo de El filiano El filiano Infinite Tiene tanta durabilidad Que infinito No se gasta Bueno Y aquí el santuario Para volver aquí Santuario de Y después de este hay Tres santuarios más Si no me confundo Sí, creo que son tres Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Vale El puzzle es muy sencillo Vamos a leerlo Fíjate la estrella Y acá Muy fácil Esa línea Esta línea de aquí De ahí al fondo Tiene que contar Con Con Ese símbolo Este Tiene que contar Con este símbolo Y así Y así Está todo igual ¿Dónde contamos los símbolos? Ahí Y ahí Uno chiquitito Dos chiquititos Tres chiquititos Y ya está Y cuatro Cinco Joder Cinco, ¿no? Cinco chiquititos, eh Cinco chiquititos Ahí están los cinco ¿Cómo es este? Los chiquititos Solo al final, ¿verdad? Sí Vamos a decir Tiene cinco palitos Y vamos ahí Listo Olé Que os clavado Vamos a ver cuál toca Las cosas tan largas Vale Ese, ¿no? Uno Sí Dos Sí Tres Tres Y tres Y no nos confundimos Son tres Que el tres era Este en el medio Sí Tiene ahí tres palitos Vale Ha penetrado Ahora El alguilucho Vale Muy fácil Sí El alguilucho Uno 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 Dos Y el otro hay uno Dos y uno Este es Uno Y este no me había dicho Que era dos Dos Y si no nos hemos contado mal Perfecto Y ahora nos falta otro pool Creo que he probado Creo que he probado por un cofre Ahí pegado a la derechilla No me acuerdo Pero creo que era mierda Como todo casi todo Pero bueno Ya que estamos A ver Hay Tres chiquititas Uno largo Tres chicos Uno largo No Cuatro chicos Uno largo Cuatro Sí, cuatro chicos Cuatro chicos Uno largo Cuatro chicos Uno largo No, no, el largo están dos Vale, me he comido Vale, vale, nada Pensaba que el azul no estaba activado Había sido un plan Y cuatro chicos Un lactose Los chicos son los del fondo ¿Verdad? Sí Cuatro Vale, falta un... Oh, aquí está Y pega una pata Ese y el super gigante Y el trafalario El super gigante hay uno Trafalario Ole No, no, hay dos Dos trafalarios Y otros son otros dos Sí Dos y dos Perfecto Dos por dos Vamos Este es el grandote, ¿no? Sí Vale Y el otro De que está Y debería abrirse La puerta Si no nos hemos equivocado No, no nos hemos equivocado Te das cuenta Con respecto El segundo pulpo Con respecto al primero Nada más que es mover Una bola Uno para atrás Uno para adelante De sus respectivos Sitios ¿Qué pasa? A ver si te equivoco Y abrir esta puerta Antes Pues vamos a abrir Y ya está Te quedará emprendido ¿Pero qué? Dirá ¿Cómo he abierto esto? Si ya no puedo llegar Y ya está Supongo que se la hacen Sí, seguramente Tampoco tiene mucho misterio Y bueno, ya tenemos Una pieza de valor No es valor, no es de valentía O signo, bueno O signo, bueno Como se llama ¿Qué es lo de valía? Lo veo algo así Valentía ¿Valentía valía? No, no lo vimos No, porque valía es de que vale Valentía es de valiente Claro, pero el link es un valiente No, el vale dinero Por eso es vale Vale de valía Y creo que Será un capítulo Completido Hemos cogido la Dejando Hay espada del mal Aunque falta el escudo Que el haga Destructora del mal No espada del mal Que en esto nos pegaron dos Espada que destruye No hay dicho, creo Creo que ha dicho Espada del mal Después lo miraré en postproducción Puede ser Espera, me he comido ahí Destructora del mal No lo destruye Se lo come Bueno, da igual Hemos cogido la espada maestra Hemos enseñado a Hipona Hemos mejorado la madura En esta Hemos cogido Este Santuario Y creo que ya lo hemos hecho bien Todo por ahora Por hoy En el siguiente capítulo Seguramente cogeremos Los tres templos extra De este sitio Y Ya veremos que hacemos después Pues lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Leñón o Zelda Breath of the Wild Hasta el siguiente vídeo Adiós